El gobierno de coalición, en términos generales, ha funcionado bien. No es un gobierno que se haya caracterizado por el ruido, y eso no quiere decir que no haya habido discrepancias, y que no haya habido visiones diferentes de las políticas, de los momentos o de los proyectos. Pero eso se ha resuelto internamente. Es decir, en ese sentido el gobierno no ha sido un gallinero, como lo son otros. Y yo creo que eso es algo a poner en valor. Yo creo que lo que la ciudadanía espera de nosotros es la capacidad de llegar a acuerdos y de entendernos, de colaborar en proyectos lo más amplios posibles y que miren por la ciudad. Y yo creo que en ese sentido el gobierno de Gijón, en términos generales, ha sido ejemplar en esa materia. Eso no quiere decir que evidentemente en un gobierno de coalición de dos partidos estemos de acuerdo con todo. Y más cuando tenemos un concejal frente a ONCE. Yo creo que la correlación de fuerzas también hay que ponerla encima de la mesa a la hora de analizar el balance de un gobierno o si quieres incluso de repartir responsabilidades. Hablabas de las empresas públicas ahora mismo. Gijón es un ejemplo de servicios públicos. De hecho hay pocas ciudades de nuestro tamaño y de nuestro entorno que tengan los servicios públicos que tiene Gijón. Ciudades gobernadas por el Partido Socialista. No hay más que ir a Vigo. Hace poco nos visitaban unos sindicalistas de Vigo y la comparación era la siguiente. Gijón tiene 13 bibliotecas públicas mientras Vigo tenía una. Y estaba por cierto externalizada. Bueno, ese modelo de ciudad, de los servicios públicos, es heredero de todos los gobiernos que ha habido en Gijón desde el año 77 hasta aquí. En los que el Partido Comunista primero, Izquierda Unida después, participó en muchos y en los que no condicionó políticas. Estamos celebrando los 20 años del Jardín Botánico. Eso fue una iniciativa también de Izquierda Unida, tildada por cierto, de aquella por los socialistas como una idea loca. Bueno, yo creo que ese es el modelo de ciudad que nosotros reivindicamos y que hemos contribuido a construir. Es decir, el problema es que durante 12 años ese modelo se agotó y no hubo una reinvención, no hubo una alternativa, no hubo una hoja de ruta. Ahora mismo, efectivamente, tenemos varias empresas públicas pero tenemos tres grandes. La empresa municipal de aguas, la empresa municipal de limpieza y a la que hacía referencia, EMTUSA. Esas empresas necesitan financiación, necesitan estabilidad, necesitan un nuevo modelo de gobernanza, necesitan renovar y digitalizar todos sus procesos, procedimientos y sus servicios y necesitan encardinarse con el desarrollo productivo de Gijón. No puede ser que tengamos empresas del tamaño que son estas tres y que no contribuyan a la innovación económica de la ciudad. No solo a prestar un servicio público, a dinamizar también la economía. Y yo creo que en ese sentido, tanto en TUSA como especialmente la EMA y EMULSA tienen mucho recorrido. Gracias por ver el video.